Tal parece que hemos normalizado los accidentes y son un número más, pero dejan una estela de muertes, heridos y daños materiales. Durante el fin de semana, un accidente en Presidente Ibañez con Januario Espinosa. Lunes en la tarde, otro accidente en camino al almendro cerca del puente La Cañada. Ahí para allá, en vez de parar, parece que se quisieron a morir, se tiraron, pero me chocaron de propio el puente. ¿Corren mucho acá en el sector? Mucho, es muy rápido la rocea que anda aquí la gente. Yo voy a ir frente a esa casa para salir ahí, tengo que salir de poquito porque no tiene ni una señalización donde a uno le asegure que el tipo que viene para acá o para ambos lados pase en velocidad lenta, prudente, para el que asoma que viene de adentro porque ahí para adentro hay mucho tráfico. El desafío es mejorar nuestra conducción, dejar de usar teléfonos, respetar la velocidad y estar atentos a lo que ocurre en el tránsito.